Esta va a ser chungo Hey Kote, que tal tío? Muy buenas Ella pensó que me podía bajar a su voluntad y sus mentes Como si necesitaba la ayuda de una guerrera para ganar la gloria de la gloria de la gloria Y nos dirigía de la horda de Arcul Cuando la Prága se cayó, me reconocié sus ruedas con el sangre de la inocencia Cuando los demonios se reunieron a la fiesta, me subjugé Y fue exaltado en los ojos de Khorne Él me envió con este axe Para traer la muerte y la ruedas en el mundo Yo le dije a la hermana que si estuviera en Prága Yo le quedaría a la cabeza de mi brazo Ella ha ido a la floresta de la gloria Para buscar el campeón de Slaanes Las heridas 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 serán bien Ahí Así sea, Uthgrim Redax Tus días en este mundo han llegado a su fin Ay, esto va a ser chungo, ¿eh? Uthgrim Redax ¿Crees que me preocupa la muerte? Lo ofreo libremente como un regalo a Khorne ¡Brued! ¡Para el de Brued! ¡Ja, ja, 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 ja Devorador de almas, venga Vámonos a con él Joder A ver ¿Qué hace el amigo este? Joder, qué pisotón, tío 15.000 de daño me ha parecido a ver qué ha hecho con el pisotón Inmune Inmune Hay que me pilla Inmune Ahora Uu, 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 que pasa aquí Cuidao, cuidao, cuidao Y ahora me voy a dar una voltereta demasiado pronto Inmune SeGui's Ay, 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 ay! Me he pillado No le hago nada tío No le hago nada Cabron este Tres horas aquí dándole golpes, tío Y no le he quitado ni media barra de vida Qué puta Y la barra de abajo, qué coño es No sé qué es la barra de abajo de sala Lo calculo bien, tío La caída Que me pilla, que me pilla Vamos, cabrón Ya está A ver, se ataca Muérete, muérete Bueno, a ver, qué pasa ahora Espera, 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 espera Ay, que me quemo, coño Hijo de puta Hijo de puta ¿A qué ataque te refieres, Cote, tío? Al que se tira de arriba Epa, aquí hay cosas ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Mira, 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 mira Vale, vale, vale Hay cosas que se pueden destruir, tío Esto no lo había visto No, 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 no lo pillo, tío Esto rojo no sé qué es Si sirve para algo romper esto Aquí lo he roto Me falta esta Me falta aquella de allá Ay, ay, ay Voy a romper esto primero Ya no No lo pillo, tío No lo pillo Sí, sí, sí Vale, creo que están todas destruidas Vale, mira Ahora no es inmune Vale, creo que le hemos quitado la inmunidad Ahora lo ha hecho bien, ¿no? Sí, sí, le hemos quitado la inmunidad, me parece Que se ponía él todo rojo Que era inmune Su puta madre, tío Que no lo... No lo hago bien No sé si está el pequeñajo ese Pero aquí sí, ¿no? Sí Vale Vale, va, va, va Lo que pasa es que ahora va a haber fuego Ahora no me podré alejar Ya está aquí el fuego ¿Ahora qué, tío? Vamos, 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 vamos Ep, ya nos salen bichos Ep, ep, le está como marcando Vale Vale Vale, ahora me marca como si me marcara para tirarse encima mío Pues esto se va a reducir más ahora en la segunda vida Vamos, ya vamos Ahora No, 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 no hay manera, tío No hay manera No hay manera Es como un montón de tierra Aquí Ah, vale, vale, sí Son calaveras Ahora lo veo, ahora lo veo A ver Ah, me ha pillado Cabrón Ahí voy en la entrada Aquella que he visto también Aquí Aquí En la entrada Esta Marca Vale, ya está el segundo anillo Vale, veo que en la entrada puedo ponerme todavía Parece A ver, a ver, a ver Ah, me ha pillado el cabrón, tío Qué puta Tírale Oh, que me ha ralentizado Me ha ralentizado Tengo energía Aquí Me viene Me ha dado Me ha dado Vale, tengo la X No me había dado cuenta Vale, que viene Me ha ralentizado Ay, 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 ay Puta, tío Un montón de vida tienen los hijos de puta estos, ¿no? Vale, tengo la X, ¿no? A ver, se la tiraré Ojo, ojo Hay que recuperar energía No, además se acerca el fuego Me voy a quemar Puta madre, tío Muérete ya de una puta vez Joder, puta Ahora sí que está enfadado, ¿eh? Vale, cabrón Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos No saltes ¡No! Uh, creía que me había pillado Y me había matado, tío Va, más fácil que el primero, ¿eh? Más facilito que el primero Primero me costó un poco más El del nivel 1 Leave the axe to me, elf Do not touch it Lest you forfeit your soul Asha and thorn What a monstrous thing Take it away Your courage and skill Have saved a great many lives Young Asrai Othgrim Redaxe is dead And his warband Has been scattered It will take many years I suspect But Gorchev and his people Now have a real chance At rebuilding Prague But the Harbinger has eluded us Yet again Did Uthgrim tell you anything Before he died The Harbinger offered Redaxe The remnants of Kul's Horde Just as she did to Kessler But Redaxe wanted no part of it He threatened to kill her So she fled He said she'd gone seeking The followers of Slánesh In the Forest of Knives But I have never heard Of such a place I would not expect you to It's an ancient place Deep in the frozen wilds Of Norska An elven city Used to stand there Long before the coming Of chaos Othgrim called the Harbinger A southern witch What does that mean? From Othgrim's perspective Anyone not from the chaos Wastes is a southerner But if she's not from the wastes Then she must be from the old world Perhaps even from the empire itself It would explain how she was able To recruit Kessler And carry out the attack at Nuln Don't be ridiculous If she were from Nuln The witch hunters would have found her And dealt with her Long before she became a threat We'll know the truth Soon enough For now let's return to the forest I must make preparations For the next phase of our journey Ok Un montón de cositas A ver Casco Que es lo que me hace falta Nada Pantalón Pierdo un poquito De regeneración De salud Pero gano Todo de la más Ahí está Botas de forestal Ya Hostia puta Tío Pero yo quiero De trish Ahora Pues nada Vamos a cambiar A estas Salud Máximo Venga Arco largo Me baja Un 3% El daño crítico Pero Vale Que es lo 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 que es